Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a Bonchona Televisión, yo soy el emperador Marco Aurelio y hoy nos vamos a dar un paseo relajante y tranquilizante por uno de los sitios más hermosos que tiene Venezuela hoy visitamos el Jardín Botánico de Mérida El Jardín Botánico de Mérida se ubica en el sector La Hechicera esto es en la parte norte de la ciudad de Mérida en Venezuela es un museo vivo cuyas instalaciones se desarrollan desde 1991 cuando la Universidad de los Andes afectó una extensión de 44 hectáreas de bosque al Centro Jardín Botánico de Mérida de la Universidad de los Andes además en la zona habitan un gran número de invertebrados y más de 100 especies de vertebrados entre ellos peces, anfibios, rectiles, mamíferos y aves vamos a arrancar este videopaseo resumen apoyándonos mucho en el audio ambiente que se genera, que se origina allí mismo en el Jardín Botánico de Mérida el Jardín Botánico de Mérida el Jardín Botánico de Mérida la disposición del Jardín этálica en살ig stesso por losôtoc Ice легко con el des a la Universidad de Mérida El jardín botánico de Mérida es un centro de referencia en el ámbito científico, técnico, horticultural y educativo no solo de Venezuela, sino del mundo. Abren sus puertas al público todos los días de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El jardín botánico de Mérida Un sitio relajante y único, con un ambiente extraordinario para ir a pasarla bien, para desconectarse y para olvidarse del mundo por un momento. El jardín botánico de Mérida 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 Y ya está. Los pueden conseguir en Instagram en la cuenta arroba jbotanicomérida. Los pueden conseguir en Instagram. La altitud del Jardín Botánico oxila alrededor de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, con un tipo de suelo de color gris, con carácter ácido, con bajos contenidos de materia orgánica, pero altos en aluminio intercambiable, influenciados por aportes aluviales de la quebrada que atraviesa el parque y de las deposiciones de origen coluvial que provienen de las partes más altas del páramo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo soy el emperador Marco Aurelio. Gracias por estar junto a nosotros. Será hasta la próxima oportunidad. Se les quiere. Chau. Chau.